¿Qué es la situación de la pandemia? Dos kilos de pasta por si acaso, un poquito más de arroz por si acaso y se vio el egoísmo de la sociedad al 100%. Nosotros a nivel laboral desde el minuto uno también reaccionamos diciendo no se puede parar, nuestras cámaras están llenas de materia prima y tenemos que continuar con lo único que podemos que es el servicio a domicilio. Psicológicamente muy mal, tampoco había pedidos, la gente no sabía que estábamos ofreciendo ese servicio, pero tuvimos una actitud positiva desde el principio y así efectivamente ocurrió, que poco a poco fueron entrando pedidos y esos pedidos fueron aumentando. Era como el fin del mundo, ibas a trabajar y la calle estaba vacía, darte cuenta que lo realmente importante y lo que tenemos es el equipo humano, las personas y la salud.